Ya fue suficiente No puedo disimular Todo es diferente Tan difícil continuar Sé que fuiste mía Nadie lo podrá cambiar Creo que mi vida En un sueño volverás Nada es imposible Sé que un día todo cambiará Todo lo que fuimos En el viento quedará Y la que me sirve Seguir soportando que no estás Tengo que decirte Nunca quise terminar Sigo caminando A ningún lugar No puedo negarlo No lo puedo controlar Todavía te extraño Todo el tiempo tanto Y por fin entiendo Nuestro amor Nada es imposible Nada es imposible Sé que un día todo cambiará Todo lo que fuimos Todo lo que fuimos En el viento quedará ¿Y de qué me sirve Y de qué me sirve Seguir soportando que no estás Tengo que decirte Tengo que decirte Duele tanto Duele tanto no temerte aquí Tu recuerdo Tu recuerdo me ayuda a seguir Seguirte yendo Todo lo que fuimos Nada es imposible Nada es imposible Nada es imposible Nada es imposible esta vez Nada es imposible Nada es imposible esta vez Nada es imposible esta vez